Hoy voy a tratar de hacer una masterclass, pero les voy a tratar de contar en un video todo lo que yo sé sobre mantenimiento de piscinas, los distintos tipos de productos que hay que se pueden utilizar tanto para mantenimiento tradicional como para ionizadores, como para aclaración salina y algunos equipamientos básicos que sí o sí tienen que tener para mantener su piscina. Vamos a ir por el principio y por el mantenimiento tradicional. Para piscinas pintadas o de fibra de vidrio se usa cloro granulado disolución rápida. Recuerden eso, se usa disolución rápida porque el gránulo cuando uno lo pone en la piscina no llega al fondo y en el caso de que sea una piscina pintada o de fibra de vidrio, si fuese disolución lenta destinaría la pintura o el plástico de la piscina. Estos se usan 30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días, preferentemente a la tardecita. Para las pinetas que son revestidas con cerámico, con piedra bali, con azulejos, se usa cloro granulado disolución lenta. Quiere decir que el gránulo puede llegar al fondo de la piscina y no va a desteñir. Estos se usan 20 gramos cada 10.000 litros de agua todas las tardecitas. Las pastillas triple acción son pastillas que tienen cloro disolución lenta, tienen alguicida y tienen clarificante que se va disolviendo de a poco y se deben poner en boya. Es una pastilla de 200 gramos cada 20.000 litros de agua. Esto se pone en una boya y normalmente duran una semana, pero siempre van con boya. También tenemos el cloro granulado triple acción, que es un cloro que sería como la pastilla, pero es granulado. También es de uso diario y tiene efecto clarificante y efecto alguicida y fungicida. Algo fundamental, siempre tenemos que medir el pH de nuestra piscina. Recuerden que tenemos que tener el agua en valores ideales, siendo que el pH de nuestro cuerpo es 7,6. Entonces, el valor ideal de la piscina tiene que estar ahí, entre 7,4 y 7,6 sería lo ideal. Esto es tan fácil como sumergir el comparador. Se le pone agua hasta donde marca el límite y se agrega, en este caso de esta marca que es Imox, 5 gotitas de pH y 5 de cloro para medir. Seguimos con los productos químicos de piscina líquidos. El clarificante es un litro cada 100.000 litros de agua y lo vamos a usar cuando el agua esté muy turbia y cuando el agua esté verde. Recuerden que los clarificantes sedimentan bien cuando el pH está por lo menos 7,6. En pH ácidos, los clarificantes no generan el flóculo que se sedimenta al fondo. De uso semanal, o sea, lo vamos a aplicar una vez por semana y también un litro cada 100.000 litros, es el alguicida. Yo lo recomiendo después de que hayamos pasado el limpiafondo. Esto es lo que le da el olor típico a piscina, ese olor y que hace esa espuma, lo da el alguicida. De uso semanal, un litro cada 100.000 litros. En el caso de las aguas que tengan, las piletas que tengan presencia de hongos, el hongo negro es una mancha que se va formando y se va ampliando principalmente en los pisos de las piscinas. Los fungicidas para hongo negro. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos la mancha, el fungicida va a matar el hongo, pero la mancha va a quedar porque ya está la mancha, la mancha es negra. Entonces, las piscinas que tengan presencia de hongos negros, cuando la pintan y van a hacer el primer llenado, lo ideal es que ya arranquen con el fungicida puesto y después hacen la dosis de mantenimiento mensual. En el caso de que ya tengan hongos, lo que van a hacer es hacer la dosis de ataque del hongo negro y después van a tener que cepillar para ir sacando esa mancha negra que se que forma y la verdad que es horrible. Piscinas con sarro, piscinas de fibra, piscinas de hormigón, piscinas revestidas con sarro. Este producto se llama quitasarro, es un quitasarro ácido. Si o si precaución, usar guantes y usar antiparra para evitar que nos salpiquen los ojos y el contacto con las manos. Se puede ir diluyendo en agua, se va salpicando y se va cepillando. Obviamente es un producto que se trabaja con la pileta vacía o bajando el nivel hasta donde queremos limpiar el sarro que tenemos, sobre todo la línea de flotación, los escalones de la pileta, quitasarro ácido. Para los más nostálgicos, el sulfato de aluminio, que es un producto que es clarificante, son 100 gramos cada 10 litros de agua, viene así en gránulo y el floculín que es un preparado que hacemos nosotros que es en base a sulfato de cobre y sulfato de aluminio. También se pone una bolsita pinchada dentro de la trampa de pelos de la bomba y va haciendo efecto fungicida, alguicida y también clarificador. Pasemos ahora a los implementos que debemos tener para mantener nuestra piscina. Vamos a hablar ahora de los implementos que necesitamos para mantener nuestra piscina. Fundamental, lo vuelvo a repetir, tener un test kit porque tenemos que conocer cómo está el pH y el nivel de cloro de nuestra piscina. Vamos a necesitar una paleta saca hojas para limpiar todo lo que sea que esté flotando en la piscina, bichos, hojas, todo. Obviamente que para armar el equipo de limpiafondo vamos a necesitar un mango telescópico, el recomendado, el de 3 metros 60 estriado, anda muy bien y es mi preferido. Una manguera, recuerden que a la hora de elegir los metros del largo de la manguera tienen que tener en cuenta a dónde la van a conectar. Si tienen una piscina de hormigón que normalmente el brazo de limpiafondo va en las paredes laterales, recuerden de que la manguera tiene que llegar mitad hasta la parte honda, mitad hasta la parte playa, con lo cual no hace falta tener metros y metros de manguera de más, porque después se termina enredando, se dobla, se termina quebrando y es un gasto innecesario. Vamos a necesitar un cepillo para cepillar piso y paredes. Esto va conectado al mango telescópico. Fundamental tener un cepillo. El largo puede ser del que a ustedes les quede más cómodo. Lo que es limpiafondos o barrefondos. Yo les digo cuáles son mis preferidos. Para piscinas de fibra de vidrio, el que más me gusta es el triangular de la marca Vulcano o hay de varias marcas. Tiene un lindo peso, te permite llegar a los ángulos, hacer escalones y tiene algún solario en acuático. Para piscinas de hormigón, el que más me gusta de todos es el de 35 centímetros de aluminio. En este caso, les estoy mostrando el de la marca Imox. Es exactamente igual y compatible con todos los productos de acá, de marca nacional, como es la marca Vulcano. Bueno, de 35 centímetros con rueda y cepillo. Para los que no les gustan los cepillos y tienen piscinas que por ahí acumulan tierra, les recomiendo los flexibles. Este es de la marca Imox, pero hay de marcas nacionales también. Flexible y sin cepillo. Gracias.